¿Por qué tengo que llorar? Cuando no encuentro consuelo ¿Por qué tengo que llorar? Cuando no encuentro consuelo Mi corazón por los celos Se encuentra desesperado Porque vive enamorado Y no ha querido entender Que aquella ingranda mujer Por otro no abandonado Solo esperaré que el tiempo Le tienda un manto de olvido Solo esperaré que el tiempo Le tienda un manto de olvido A mi corazón herido Y vuelvo a latir contento Ha de llegar el momento Que todo haya terminado Mi corazón angustiado Ya muy lejos del tormento A los hermanos de abajo Doña flor a nuestra madre A los hermanos de abajo Doña flor a nuestra madre O bar del sol a nuestra madre O bar del sol a nuestra madre Para vos, Tata Ojeda Para vos, Tata Ojeda Tu ausencia Y otra vez, Tata Ojeda Y otra vez te recordé También sueño contigo Con tu cuerpo amándome Será por todo eso Que no te puede olvidar Este corazón mío Este corazón mío Que hoy le ha dado por llorar El suave de tu cuerpo El perfume de tu piel Tus ojos reveridos La divienza de tu voz Comprende cuan amarga Las horas y los días La noche más oscura Y fría sin tu amor Yo sé que tú también Recordarás mi amor Recordarás mi amor Por ti Que no podrás borrar Esos momentos junto a mí Comprenderás como Se siente herido el corazón Que no sirvió de nada El sufrimiento de no Yo siento que la vida Se ha burlado de este amor Que solo a ti te daba Con ternura y compasión Que me has robado Toda la alegría Que por ti Sentí agradecido Si a tu lado fui feliz El suave de tu cuerpo El perfume de tu piel Tus ojos reveridos La divienza de tu voz Comprende cuan amarga Las horas y los días Las noches más oscuras Y frías sin tu amor Comprende cuan amarga Las horas y los días Las noches más oscuras Y frías sin tu amor A usted Pelusa Montoya Micaela y Eduardo Herrera Chiquita chicha pedernera De mis pagos montoyinos Salud Por Trillo Espinosa Por todos los malarguinos Es el desaguadero Y al otro lado Y al otro lado Cruce el desaguadero Y al otro lado Ya sentí que un chisqueo Y había enancado Medio desaguadero Y al otro lado Sobre paso y ganó Me marcaba un pano Yo me dije serán Nero puntano Esas cosas son cosas Nero cuchador Con ritmo de tona Rima bordona En vibrantes cuecas Llegaría y cubra Dios me dé una puntana Tan solo una Para otra De San Luis a Mercedes Apuro el tranco De San Luis a Mercedes Apuro el tranco Con un trago que pruebe Y es un descanso Hoy en mi parejero Es un lunanco Chutebao viene y lleve Por vida mía Semilla de raíces De cuñanía Que se anuestra la tierra De la garantía Con ritmo de tona Rima bordona Viva mordona Viva mordona En vibrantes cuecas Llegaría y cuna Dios me dé una puntana, tan solo una un San Juan en un día hizo una cuenta, un San Juan en un día hizo una cuenta de que bailando el gato pasé a una serie, de que bailando el gato pasé a una serie el anga quedó el hombre desde siete anual y zapateando el gato hizo una zanga para el petizo y Miguel Martínez, allá se va la segunda para Lucio Gramajo y familia también También un caucetero quiso imitarlo, también un caucetero quiso imitarlo y como buen cuyano lo fue bailando y como buen cuyano lo fue bailando que oyó que contemplaron la dieron cuenta Desde entonces se han quedado las dos a ser ya Música Música Donde no existe el dolor Vivir para lo mejor Y que no te cuentes llanto Si he sufrido tanto y tanto Solo fue por el dolor No queda nada dentro de mí Todo perdido Hasta la fe Estoy muriendo Y que no lo sé 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 El amor alguna vez Solo fue mi esclavitud Solo fue mi esclavitud Aunque en esa plenitud Conseguir todo en un día Después solo fue por fía Pretender lo que no alcanza Destrozando mi esperanza Hoy que nada te importó No queda nada dentro de mí Todo perdido Hasta la fe Estoy muriendo Lo sé A los hermanos Olorza Con el Dante Toledano Compadretito Quiroga Un fuerte apretón de mano A los amigos de Alpiar El candal le hemos querido A los tiyoyos de San Juan Juntanos y bendocinos No queda nada dentro de mí Todo perdido Hasta la fe Estoy muriendo Estoy muriendo Lo sé No queda nada dentro de mí Todo perdido Hasta la fe Estoy muriendo Lo sé Te he soñado Vida mía Te he soñado Vida mía Te he soñado Vida mía Te he soñado Y creo que con la vida Y creo que con la vida El sueño El sueño nunca es mentira Si el amor es verdadero Si el amor es verdadero No te olvides del que te ama En el más profundo sueño En el más profundo sueño No te olvides del que te ama En el más profundo sueño Te he soñado Te he soñado Te he soñado Te he soñado Tierra ¡Suscríbete al canal! San Luis, Mendoza y San Juan, mis tres provincias cuyanas, porque las tres son hermanas, orgullos de tradición, estos humildes cantores te brindan esta canción. Te pregunté si me amaban, vos respondiste que no. Yo me alejé entristecido por mi fracaso de amor, pero al transcurso del tiempo pronto la cosa cambió. Yo, pregunta si te quiero, yo te respondo que no. Cositas que tiene guardado el amor, que hoy dice que sí, mañana que no. Cositas que tiene guardado el amor, que hoy dice que sí, mañana que no. Cositas que tiene guardado el amor, que hoy dice que sí, mañana que no. Noche de sueños perdido, loco de angustia lloré. Cositas que tiene guardado el amor, que hoy dice que sí, Cositas que tiene guardado el amor, que hoy dice que sí, mañana que no. Padrino Cristian Baena, Corina y su hijita Brisa, que es un sol de la mañana. El Alberto, la Susana, Ricardo Nieto y Doña Estela también, porque son todos cuyanos, son criollos de Guayemayén. Bajo la luz etelar, que brilla en el firmamento, Vela por su campamento, el sentinela que alerte está. Herido en el corazón, lanza una alarma potente, y duele como un valiente, peleando junto a su pabellón. Volvemos la memoria del sentinela del batallón, porque murió con gloria en cumplimiento de su misión. Cuando se duerme el diván, con la jornada cumplida, todos confían su vida, al sentinela que alerte está. Y desde el puerto de honor, en el cuartel o en campaña, siempre recuerdan la hazaña de aquel soldado que así murió. Sentinela alerta, alerta está. Volvemos la memoria del sentinela del batallón, porque murió con gloria en cumplimiento de su misión. Sentinela alerta, alerta está. Providencia con gloria en cumplimiento de su misión. Así paso mis horas, sumido en la taberna, buscando la esperanza, que el mundo me negó. Tras la fuga silueta de una visión eterna, con que marco mi vida en la mano del Señor. Allá en la lejanía, diseñé su contorno, la que me hizo triste, borraco y soñador. La que llenará un día mi pensamiento todo, aquella que primero mi verso se inspiró. Tenía entre las vías una cara de mano, y amaba sus encantos como se adora a Dios. Mi vida entonces pura, fue al mal ante el serrano, la imagen reflejada de mi primera voz. Voy a dar a mis pasos los perros vagabundos, y si van angustiados los vientos que se van. Y todos los colores que acumulan el mundo, parece que he dormido sobre mi alma estar. Parapos de alegría, arropar mi amargura, extrañas ilusiones, que endulcen mi dolor. Y corro atrás la luna, que en trágica locura, buscando la esperanza, que el mundo me negó. Yo llegaré borracho, hasta el reposo eterno, la mente sin ensueño, cansado el corazón. Más llevo aquí en mi alma, prendido tus recuerdos, para entregar lo puro al trono del creado. Tenía entre las vías una cara de mano, y amaba sus encantos como se adora a Dios. Mi vida entonces pura, fue al mal ante el serrano, la imagen reflejada de mi primer amor. Voy a dar a mis pasos los perros vagabundos, y si van angustiados los vientos que se van. Y todos los colores que acumulan el mundo, parece que he dormido sobre mi alma estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!